De momento, dos localidades del norte, Aguilar de Campó y Barruelo de Santullán, han pedido ya ayuda al gobierno de España para poder paliar los daños de la borrasca que ha arrasado viviendas, ha inundado calles e incluso ha obligado a desalojar una residencia de ancianos en Barruelo. Por eso piden que se declare como zona catastrófica. De hecho, mañana mismo van a poder trasladárselo personalmente a la delegada del gobierno en Castilla y León porque va a visitar por la mañana las zonas más afectadas por el ELSA. Una borrasca que aquí en Palencia nos ha dejado testimonios como estos. Por Facebook y así por diferentes medios para que vinieran a ayudar y inmediatamente han aparecido chicos, han estado bomberos, guardia civil, pero ha sido caótico. El agua subía increíblemente rápido. El nivel del agua a mitad, a tres palmos en la puerta, intentando que entre lo menos posible y como sigue entrando aunque ponga sacos, pues tienes que desviarlo para la parte baja y que salga por los sótanos. Ha entrado agua en las consultas, ha entrado agua por todos lados. Como están, muy buenas noches. Muy pendiente. Seguimos de esa borrasca que aunque ya comienza a abandonar la provincia, todavía provoca situaciones muy complicadas. Y es que seguimos en alerta amarilla y así seguiremos también durante la jornada de mañana. Va a ser el domingo cuando el tiempo comience a mejorar. Mucha precaución, especialmente en las carreteras, porque hay muchas con agua embalsada. Se ha derrumbado el puente de Villascusa y hay un desplazamiento de tierra en la ruta de los pantanos. Por cierto, que continúan los problemas en la línea ferroviaria, en concreto entre Aguilar y Mataporquera. Inundaciones, pero también incendios. En torno a las cuatro de la mañana, las llamas se apoderaban de una nave del grupo Tuero en venta de baños. El fuego ha arrasado completamente el almacén, aunque no ha habido que lamentar daños personales. Este domingo escucharemos la sintonía navideña por excelencia. Los niños de San Ildefonso, que van a volver a repartir ilusión y dinero. Cada palentino va a gastar de media más de 112 euros. Un sorteo que además nos deja curiosidades como la que les vamos a contar en este informativo, porque son muy pocos los que tienen el privilegio de confiar su suerte en un número muy especial, los 5-0. Y enseguida les vamos a presentar a su dueña. Y Palencia vivió ayer el evento deportivo más importante de la década. El Becerril goleó fuera del campo, organizando un día para la historia y viviendo un auténtico partidazo que les va a hacer entrar precisamente en la historia. Y no solo eso, en el campo eso sí, perdieron 8-0 ante la Real Sociedad, pero el resultado fue lo de menos. Un equipo de un municipio de 754 habitantes tuteó durante 37 minutos a un conjunto de primera división. Se jugó el partido, se llenó la balastera, poco más que añadir. El Elsa se ha cebado con Valencia, especialmente con la zona norte. Y hasta allí nos vamos. La borrasca, como les decíamos, se ha cebado con la provincia de Palencia, especialmente con la zona norte. Y nos ha dejado imágenes nunca antes vistas. Eso es lo que repetían continuamente los vecinos. Es la mayor inundación que recuerdan. Y sienten tristeza e impotencia al ver cómo el agua ha invadido calles, casas y garajes. Los ayuntamientos de Barruelo de Santullán y Aguilar han pedido ya que se declare como zona catastrófica para que el Estado les ayude a reparar los daños. Ya lo han pedido por escrito y mañana se lo van a trasladar a la delegada del Gobierno, que va a visitar algunas de las zonas más afectadas por el temporal. Ha sido una noche muy larga, muy complicada en esa zona norte, sobre todo en Barruelo, donde el río Rubagón se ha desbordado por las intensas lluvias. Se han ocasionado daños materiales, aún por cuantificar, pero la situación más complicada tenía lugar en la residencia de ancianos. Ha habido que evacuar a sus 20 residentes. A las 9 de la noche, con el desbordamiento del río Rubagón, comenzaban los problemas. Hay que evacuar. Los 20 residentes de este centro tenían que ser desalojados. Ha sido difícil por la logística, pero ha sido fácil por la gran cantidad de gente que ha estado ayudando a sacarlos. Los hemos sacado, como se dice aquí, a pulso. En sus sillas de ruedas, en los ascensores, estaban inutilizados. El agua, que alcanzó el metro de altura, entró por dos de sus tres plantas, una de ellas por debajo del nivel del río. Las labores de rescate en las que colaboró todo el pueblo no fueron sencillas. Muchos de los residentes son dependientes. La Guardia Civil estaba coordinando el operativo y los vehículos iban entrando y, según iban entrando, les íbamos metiendo. No les dejábamos mucho tiempo esperar, sino que nos íbamos dando órdenes unos a otros. Fueron trasladados a este hotel de propiedad municipal, donde han pasado la noche. Despistados, porque encima, al reubicarles ahora aquí, no saben ni dónde están, están preocupados, tenían frío, muchos han tenido que salir en silla de ruedas. De momento, las lluvias han cesado, pero los daños son cuantiosos. Está inundado el centro de salud y muchas calles del municipio están literalmente levantadas. Volver a la normalidad será complicado. Como decíamos, no ha habido que lamentar daños personales, pero sí que se han registrado episodios incluso peligrosos. En esta araún se ven los efectos de esa crecida en esas imágenes y aquí la riada ha sorprendido a una familia dentro del coche. Tuvieron que subirse al techo para poder ser arrastrados por la corriente y ser rescatados. Se quedaron varias personas atrapadas por la crecida del río y hubo que pedir colaboración de bomberos y al final se les pudo sacar, pero varias con hipotermia. Después de esa noche, con el amanecer, intentaban recobrar la normalidad en todos estos municipios. A falta de contabilizarlos muchos daños o materiales, el centro de salud de Barruelo ha estado cerrado con el consecuente perjuicio para los usuarios. En muchas viviendas siguen todavía hasta ahora achicando agua, aunque el nivel ha bajado, eso sí, de forma considerable. Los que colaboraron en el rescate de los ancianos de Barruelo valoran la implicación de todo un pueblo. Y hemos ido colocados, con los todoternos nos hemos tenido que ir a vacunar a la gente y nos hemos tenido que sacar y subir a ese hotel como hemos podido, porque el agua subía increíblemente rápido. El nivel del agua a mitad de tres palmos en la puerta, intentando que entre lo menos posible y como sigue entrando aunque ponga sacos, pues tienes que desviarlo para la parte baja y que salga por los sótanos. Ahora mismo está cerrado, no se puede pasar consulta porque ha entrado agua en las consultas, ha entrado agua por todos lados y no se puede atender a nadie en estas condiciones. Situación complicada también en Aguilar, las lluvias han destrozado, además una de las joyas de nuestro patrimonio, como es el monasterio de Santa María la Real, ha estado durante casi todo el día completamente inundado. Así entraba el agua ayer en el monasterio de Santa María la Real. Los trabajadores han estado toda la noche en vela. Empezó, se inundó todo el arroyo y cruzó por todo el monasterio. Yo he ido trabajando desde el año 92 y creo que es la primera vez, o sea, ha habido otras inundaciones, pero tanto como esto no. Hoy tocaba achicar agua y aunque de momento no se han valorado los daños, se temen lo peor. Tenemos miedo de la iglesia porque hay mucha instalación eléctrica por el suelo de la iglesia, el museo tiene una proyección, hay mucho aparato eléctrico y creemos que eso puede ser lo más duro. Pues más que nada impotencia porque ves como se llena todo de agua y no puedes hacer nada. El desbordamiento del arroyo afectaba también a los garajes de algunas viviendas de Aguilar de Campo. Mucho miedo, impotencia porque no puedes hacer nada, ya tienes que decir lo dejo, pero como lo voy a dejar en mi casa, no sabes qué hacer. A unos kilómetros en la carretera hacia Villallano nos encontramos esto. Algunos tenían que darse la vuelta, porque así estaba uno de los accesos al pueblo. Bueno, yo nunca había visto, tengo 57 años, 58 y nunca había visto esto. Las he visto muy grandes, pero como esta no. Imágenes que nunca antes se habían visto y que dejan un panorama desolador. Como ven, las últimas horas han sido muy difíciles, afortunadamente. Ahora la situación empieza a remitir y aunque va a seguir lloviendo también mañana, va a ser de forma algo más suave. Eso sí, todavía se siguen viviendo situaciones muy complicadas en la provincia. El carrion sigue muy alto a su paso por Otero, Triollo o Guardo, donde, por cierto, esta mañana el agua ha bloqueado el acceso al polígono. Pendientes también en la zona alta del Pisuerga, a su paso por Herrera, Alar o Salinas. Complicaciones ha habido también en Saldaña, donde se ha roto la presa aguas arribas y por eso, por precaución, han desalojado el colegio y el instituto de la localidad. Además, se ha derrumbado el puente de Villascusa sobre el río Pisuerga y se ha producido un deslizamiento de tierra en la carretera de los Pántanos. Y mucha precaución también sigue en los problemas en la red ferroviaria, en concreto, entre Mata, Porquera y Aguilar de Campo. Esa difícil situación que se ha vivido y que se sigue viviendo todavía en la provincia también ha marcado el Pleno de la Diputación. Y es que, como ven muchos diputados, alcaldes también de muchos pueblos afectados por las inundaciones, no han podido acudir a la sesión. Además, en ese Pleno se han aprobado los planes provinciales de obras para los años 2020-2021 con 18,5 millones de inversión. En Palencia se ha vivido hoy una situación paradójica porque ha diluviado en toda la provincia y, sin embargo, tenemos que lamentar un incendio en una fábrica de venda de baños. Los bomberos han estado trabajando desde las 4 de la mañana para sufocar las llamas en un almacén del grupo Tuero, que se estaría usando como secadero de maíz. Y más cosas porque el Partido Socialista critica que el equipo de gobierno en el ayuntamiento no esté cumpliendo con los pliegos ni limpie la red, por ejemplo, de alcantarillas. Aseguran que no se limpian tampoco los parques y jardines ni se lleva a cabo la limpieza de las hojas en las aceras. Por cierto, que desde el PSOE no son partidarios de municipalizar servicios que hasta ahora han estado funcionando bien en manos de empresas privadas. No somos partidarios de más externalizaciones, pero tampoco de devolver a lo público servicios que ya llevan tiempo externalizados. Pero claro, que funcione y que sobre todo no se cometa el atropello que se ha cometido con la contratación o no contratación de la nueva empresa provisional de recogida de papel y cartón. Quedan poco más de 48 horas para que se celebre el sorteo de lotería más esperado del año y los datos de venta en Valencia vuelven a sorprender. A falta de que se hagan públicos esos datos definitivos, cada ciudadano en esta provincia va a invertir una media de 112 euros en el sorteo. Eso supone un incremento de un 2,8% con respecto al sorteo del año pasado para llegar a una venta total de algo más de 18 millones de euros en décimos. Pues algunos, como acaban de ver, se dejan mucho dinero en décimos, confiando en ellos su suerte. Otros, sin embargo, prefieren jugar menos dinero, pero hacerlo con números muy especiales. Tanto que ni siquiera se llegan a poner a la venta en las administraciones porque están completamente reservados. Hablamos, por ejemplo, de los 5-0. Los números los juega la familia real y también una familia de aquí, de Valencia. ¿Se imaginan cómo sonaría este número cantado por los niños de San Ildefonso? Parece casi, casi de mentira. Mucha gente que dice que no existe. Pero lo cierto es que es uno de los números más demandados. Solo los abonados pueden conseguirlo. Le tengo reservado única y exclusivamente en Navidad. Y entre esos abonados... La Casa Real. Lo juega la Casa Real, pero también una familia palentina. Más de 40 años, que nos lo dejaron en manises. Para luego repartirlo. Me encanta repartir. Un número que ya les ha dado más de una alegría. Salió el segundo premio y a la bola siguiente salió en la pedrea. Increíble. Aunque el premio Gordos se les resiste, sin embargo, y a pesar de no estar premiados, son décimos de lo más valioso. Y si no, escuchen. Viene un señor, pero deme uno, por favor. Ponga usted precio. Y le regalamos un décimo no premiado. Esos 5-0 no es el único número curioso que juega esta familia, porque ahí lo tienen. Llevan también un décimo con el número 13. Está totalmente agotado. No sé si son raros o especiales, pero aquí les tiene. Ahora solo les queda confiar, porque, como suele decirse, todos los números están en el bombo. Y en Navidad todo es posible. Y antes de la actualidad deportiva, les contamos que se suspenden las rutas teatralizadas navideñas previstas en la ciudad. Al menos de momento, porque los miembros de la compañía teatral han sufrido un accidente de tráfico. Ahora sí, damos paso a los deportes con Mario González. Son imágenes que apenas necesitan palabras. El Becerril abandonó la balastera, ovacionado por las 8.000 personas y ovacionado por las dos aficiones, por la de la Real Sociedad y por la suya, que fue capaz de llenar la balastera. Un pueblo, un municipio de 754 habitantes, que llenó un estadio de 8.000 personas, que solo se había llenado dos veces en la historia, en el que es el evento deportivo más multitudinario de la década en Palencia. Y toca hablar de lo que ocurrió en el campo. La goleada del Becerril sucedió fuera del campo, por el ambiente, por todo lo conseguido, por cómo ha entrado en la historia, pero lo cierto es que la Real Sociedad fue la que goleó al Becerril 0-8, ni más ni menos, en el partido de Copa del Rey. El sueño del Becerril llegó a su fin con un despertar amargo, tras una goleada que no quita que los palentinos cayeran con orgullo. No es para menos la resistencia hercúlea de 37 minutos a una Real volcada, incluso con ocasiones para adelantarse. Sin embargo, se derrumbó con el primer gol a balón parado. Antes del descanso, Janusay advertía de que su equipo iba en serio y en la segunda mitad el diluvio también fue de goles. Nos ha durado a nosotros el partido 30 minutos. El segundo gol nos hace mucho daño para irnos al descanso y ya en la segunda parte ellos aprietan el acelerador y nosotros solamente podemos ir detrás del balón. El belga marcó un hat-trick. Isaac también se salió con un doblete en apenas 13 minutos. Y eso que Sebi se empleó a fondo para que la goleada no fuera mayor. El tanto de la honra no pudo llegar para un Becerril que se marcha de la Copa felicitado por su rival. Creo que han hecho un gran partido, un partido muy digno. Y evidentemente que Sebi ya no ha estado muy bien. Ha encajado a ocho, pero bueno, ha parado unas cuantas. Es la historia del día en el que Becerril de Campos llegó a jugar contra un grande del fútbol español. Fíjense si ha sido especial y único lo que ha logrado el Becerril que el presidente de la Real Sociedad ha decidido invitar a un día en San Sebastián y a disfrutar de un partido de la Real a todo el pueblo de Becerril. La plantilla y la directiva con todos los gastos pagados y a todos los vecinos del pueblo, los autobuses y también la entrada a Anoeta ni más ni menos. Y así estuvo la balastera. Entra en la historia el Becerril. Melero entró a las seis de la mañana a trabajar. Salía a mediodía rumbo a un día de ensueño. Un poco nerviosillo ya estoy, pero la verdad que cuando ya te pones a vestirte y empiezas a calentar y eso, se te van pasando los nervios. Al llegar a Becerril, aficionados de lugares impensables. De Irlanda acaba de llegar esta mañana y mañana me vuelvo para allá, pero esto no me lo puedo perder. De la provincia de Gerona, Hostalric. Poco más tarde, ya en Valencia, la peña del Becerril tomaba las calles para celebrar con los aficionados de la Real y con muchos de los futbolistas de su equipo que jugaban después. Hemos venido aquí para estar con la afición, ya que también ellos nos apoyan a nosotros en el partido. Formar parte de los sueños de otros está muy bien y muy bonito. Y no paraba de llover y llegaron al estadio, todo preparado, con vídeo sorpresa incluido. Saltaron a un campo lleno, 8.000 aficionados que soportaron el mal tiempo y convivieron con la lluvia de goles, prestando más o menos atención. Y tras el pitido final, había que celebrar qué importa el resultado cuando se hace historia. Creo que realmente no sabemos lo que hemos hecho, pero a lo largo del tiempo lo sabremos. Y entre el barro y algún selfie, un gesto de la Real agradecida por la fiesta vivida. Ellos ya nos han invitado a ir un día a ver a la Real, el día que dejamos. Gastos pagados, comiendo y todo allí. ¡Grande precio! Un día para la historia del Mejerrín y sin duda un ejemplo para el mundo del deporte. ¿A quién no le va a gustar el fútbol cuando es así, verdad? Pasamos a hablar ahora de baloncesto porque el chocolate estrapa recibe a las 12 de la mañana del domingo al del Teco Guipúzcoa. Partido importantísimo de cara a la final de la Copa Princesa. Faltan cuatro jornadas únicamente por delante y los guipuzcoanos tienen un partido de ventaja ante los de Carles Marco. Así que todo en juego, la clave, mejorar en defensa y también en ataque. Pasarnos mejor el balón, jugar con mejores espacios e intentar siempre buscar donde tengamos nosotros ventaja para poder anotar más fácil de lo que lo estamos haciendo en las últimas semanas. Aquí termina el tiempo que dedicamos al deporte pero el lunes estaremos muy encima de todo lo que ocurrió en Becerril para contárselo y muchas cosas más como siempre en la jornada. En cuanto al tiempo seguimos muy pendientes porque aunque mañana va a llover menos, seguimos en Alerta Amarilla. De cara a mañana sábado la situación empieza a mejorar y aunque más suaves continúan las lluvias especialmente en la montaña palentina donde van a continuar las precipitaciones también durante la jornada de mañana. Las temperaturas apenas sin cambios entre los 2 y los 12, 13 grados. Cielos completamente cubiertos y también precipitaciones aunque algo más ligeras en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Los termómetros van a oscilar entre los 5 de mínima y los 13 de máxima. Precipitaciones también intervalos nubosos en Milloldo, Cisneros o Astudillo. Amanecerán con mínimas de 7 grados alcanzarán los 15 en las horas centrales del día y va a llover durante prácticamente toda la jornada aunque también puede lucir el sol en algunos momentos del día también en Villarramiel, Mirijota, Ampudia o Villa Muriel de Cerrato. En la zona sur de la provincia las temperaturas van a ser algo más altas sobre todo las mínimas que pueden rondar los 15, 16 grados. Las verdaderas protagonistas también en el Cerrato van a ser esas lluvias intermitentes. En Palencia capital es una imagen que se repite va a seguir lloviendo durante toda la jornada con temperaturas suaves. No se olviden el paraguas porque mañana sábado continúan las precipitaciones. Y de cara a los próximos días mejora la situación. Esa borrasca abandona la provincia de Palencia y desaparecen las lluvias con temperaturas que siguen siendo suaves. Ya puedes navegar por el Canal de Castilla con tu perro. El barco Juan de Omar ya es un recurso turístico amigo de los animales. De esta forma y cumpliendo unas sencillas premisas viajar con nuestra mascota es más sencillo. Conoce el Camino de Santiago y surca las aguas del Canal de Castilla ahora también con tu mejor amigo. Visitar la Cueva de los Franceses es un viaje a las entrañas de la Tierra. Una experiencia donde se puede comprobar cómo el agua es capaz de crear estas bellas formas. Situado en Revilla de Pomar en pleno Geoparque de las Loras se puede visitar de martes a domingo. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 659-949-998. La Diputación Provincial de Palencia les invita a conocer los productos amparados por la marca Alimentos de Palencia compuesta por 159 miembros y 567 productores palentinos. Pueden descubrirlos en las tiendas de alimentos de Palencia en la estación de Renfe y en la Villa Romana La Olmeda. También lo pueden descubrir en la web alimentosdepalencia.com Así nos despedimos. No hay tiempo para más. Que pasen un muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!